El 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 gobierno regional y la municipalidad. Nosotros estamos lanzando ahorita estos días una licitación para compra de víveres, entonces seguramente va a haber una obra presidencial para que igual de esta manera nos podamos articular con la municipalidad, con el señor alcalde y se puede ver las coordinaciones y la respectiva implementación y entrega de estos alimentos. Por su parte, el alcalde de Alto Amazonas, profesor Eduard Tuesta Hidalgo, precisó que las gestiones realizadas ante la instancia regional sortieron efecto con la finalidad de distribuir a las personas que más lo necesitan, tal como lo determina el registro de la Secretaría de Defensa Civil. El alcalde provincial indicó que la distribución se hará de manera justa tanto en la zona urbana como rural. Hemos recibido ya la entrega de materiales que nos está mandando la parte regional, una gestión que hemos hecho a nivel inmediato, en esta etapa que hemos vivido de la situación de emergencia también. Entonces, el gobierno regional a través de la subgerencia nos está haciendo entrega de estos utensilios para poder distribuir a las personas damnificadas tal como se registran en los cuadernos que maneja la Secretaría de Técnica de Defensa Civil. ¿Esto es para las zonas rurales o para ámbitos de acá de la ciudad? La priorización, tratando de ser justa, lo va a manejar ya la Secretaría Técnica de Defensa Civil. Ellos han trabajado, han verificado, han constatado in situ la gravedad de los daños y de acuerdo a eso se tratará de ser lo más justo. ¿El sector es el más afectado en este caso, señor alcalde? Hay zonas por el Bajo Vallada, indudablemente. La gestión que lo hemos hecho ya a nivel nacional ha llegado, con el Congreso de la República se ha hecho presente y por el momento lo único que hemos gestionado hasta el día de hoy es al gobierno regional. ¿Se puede hablar que esta es una primera dotación que está dando el gobierno regional? Exactamente, ya vamos a ir viendo otras gestiones, a dónde más podríamos solicitar apoyo, pero por el momento ya con esto serían dos instituciones que nos están haciendo llegar sus apoyos. Municipalidad Provincial de Alto Amazonas, construyendo juntos un mejor porvenir. Municipalidad Provincial de Alto Amazonas